Se llama la yegua, donde dice Para la familia López, López Que radica allá en el bello estado de Tessas ¡Escaludo! Y nos vemos hasta Michigan ¡Está bien conmigo! La yegua, señores Que va a lucir El miedo en la mía El gusto que a mí me queda Que ya la tuve conmigo Unos las quieren mansitas A mí me gusta más Las busco desde chiquitas Para que no tengan nada La yegua que me repara Le dejo la rienda suelta Si me bate a mi cariño Se la voy tomando en cuenta La mejor para que sufra Y para que se arrepienta Bonita yegua, señores Su porte no se me olvida Si ya no comen mis manos Es por mal agradecida En gusto se les parecen Las yeguas a las mujeres Les gusta brincar las trancas Les gusta brincar las trancas Para que sufra Para que sufra Que se arrepienta a las mujeres La fe a la muerte La fe a la tumba El miedo que la huirga Que se arrepentara Por que se arrepentara La huequina Suмотрите